que pasa petardos y bienvenidos a un nuevo video de mi canal hoy os traigo un tag, un tag, el tag del youtuber la verdad que me nomino el último liriano que aquí tenéis la típica miniatura para que pinchéis esas cosas a su canal que la verdad es que no es algo así porque sí sino realmente me parece un canal bastante interesante el tío hace blogs y reflexiones sobre todo de juegos de sagas sobre todo obviamente con su propio nombre indica de celda y la verdad que a veces tiene algunos vídeos muy muy buenos a mi parecer y os lo recomiendo encarecidamente que vayáis a verle porque si a mí me ha gustado seguro que a vosotros también os gustará que al fin y al cabo compartís mis gustos y sin más delación vamos al lío vamos con el tag que estoy nervioso que es mi primer tag y a ver qué tal sale la primera pregunta dice así cuál fue el primer canal al cual me suscribí pues el primer canal al cual me suscribí fue valga la redundancia follower la verdad que y no fue por su contenido en sí sino porque me presentaron a follower antes de meterme yo en el mundo de youtube fue en torno a la madrid games with 2014 tenemos un amigo en común el cual me lo presentó por aquel entonces obviamente follower no tenía la mitad de renombre que tiene ahora pues no tenía ni un cuarto de los suscriptores seguramente que tuviera ahora y bueno pues fue el que me metió un poco la venilla de lo que era youtube de ser un youtuber de subir contenido diario y demás que aunque hable poco con él y la verdad que no tengo prácticamente ningún trato personal con él pero fue un poco el que me metió ahí la espinilla y el picarme a subir vídeos y la verdad que fue el primer canal al cual me suscribí y también un poco fue al principio sobre todo mi referente sabes porque quieras uno yo empezaba de novato veías a un tío que llevaba lo que sé dos tres años ya en youtube entonces te fijabas un poquito en él así que fue el el primer canal al cual me suscribí la segunda pregunta dice que si me des suscrito alguna vez de algún canal pues seguramente muchos de vosotros no lo sabréis pero yo normalmente en cuanto sobre todo cuando te creas un canal de youtube desde un principio el canal evoluciona muchísimo muchísimo evolucionas tú empiezas haciendo una cosa y al final acabas haciendo otra y demás porque todo depende de a ver viendo también un poco con lo que te sientes cómodo vale y yo en principio empecé a subiendo pues vídeos de noticias luego lo dejé empecé a centrarme sobre todo de subir vídeos relacionados con el juego de destiny y sobre todo de la época de destiny pues me des suscrito prácticamente de todos los canales a los cuales está suscrito en la época de destiny porque subía digamos contenido digamos equiparable al de estas personas y obviamente está suscrito a estas personas para ver qué clase de contenido hacía más que nada para intentar luchar con ellos y ganar un poco en cierto modo los suscriptores vamos pero como ya no subo destiny y tampoco me interesa demasiado pues de esos canales que sobre todo eran ingleses me de suscribir la tercera pregunta dice que si me queda alguna vez sin ideas para grabar hombre no lo tengo muy complicado para grabar más que nada porque yo no grabo blogs en cierto modo o al menos en su mayoría entonces como grabó gameplays y demás pues no no debería ser muy complicado en cierto modo quedarte sin ideas lo que sí he tenido es dudas existenciales sobre qué juego grabar o subir eso sí pero no dudas sobre digamos me falten ideas sobre cosas que subir pueden muchas veces haya desacertado con los juegos o puede que sí haya acertado mucho pero cuanta ideas creo que nunca me ha sobrado y siempre que hemos tenido tiempo ganas y la posibilidad haría yo y hasta ahí hemos cogido y hemos hecho experimentos y cosas extrañas como puede ser desinformativo o retos y lo cual no lo pasamos muy bien haciéndolo y creo que da un poco de dinamismo al canal últimamente estamos un poquito más acomodados porque lo único que hacemos así extraordinario fuera de lo que hemos en cierto modo es pensar un poco los retos de mademé que dice todas las semanas traeros un reto diferente pero salvo eso no no tenemos así un poco en plan de quedarnos sin ideas la verdad creo creo que estoy contento con el canal en ese sentido y creo que vosotros también estáis contento un poco también con el contenido obviamente se podría pedir más pero chicos no di más de sí la cuarta pregunta dice que si me importa el número de suscriptores pues obviamente sí no nos vamos a engañar me importa el número de suscriptores más que nada porque mi trabajo pensar que esto es un trabajo esto me lleva a mí un trabajo ya no sólo el hecho de grabar que sí que te lo pasas bien por ejemplo jugando gameplays y demás sino también luego eso tiene trabajo de editado de de tirarte horas en el ordenador para que si has grabado media hora se quede un vídeo de ocho minutos quede gracioso le pongan la música de fondo y demás si vas a hacer algún tipo de colaboración o no buscarte hablar con esa persona fuera de cámara o sea no es tan sencillo como darle a grabar y magia ya ya tienes tu vídeo de youtube y vas a ser multimillonario no me importa claro que me importa porque en cierto modo el trabajo que hago yo el amor que dedico yo a mi trabajo lo recibís vosotros y si vosotros y si no hay nadie allí al cual enviar mi trabajo pues obviamente uno se siente mal se siente mal y se siente un poco en plan para qué coño hago esto así que si me importa ni cuantos más tenga mejor ya no ya no por pueden decir por el tema de la pasta o lo que sea porque realmente no gano nada con youtube prácticamente es simplemente por decir coño lo que hago sirve para algo le gusta a la gente y disfruta con ello y ya no sólo lo que hago yo sino lo que hace aria o lo que hacemos juntos y creerme eso da una satisfacción personal cada vez que le dais un me gusta o me llevo una notificación de me gusta ya sea por twitter porque lo tenéis notificación tenéis un ido youtube y twitter o me ponéis un comentario de muy buen vídeo brody o cualquier otra cosa chicos a mí me dais alegría y en consecuencia por eso me importan suscriptores y lucho todos los días por mantenerme a flote y ganar cada vez más para que la familia cierto modo de petardos sea cada vez mayor la siguiente pregunta dice que si he hecho alguna amistad en youtube pues he hecho varias he hecho varias ya no sólo con tema de colaboraciones con otros youtubers que al fin y al cabo pues el roce un poco y la colaboración pues llegar cierta llevar cierta camadería incluso amistad con otros youtubers como puede ser por ejemplo me llevo bien con cascales me llevo muy bien con john tc me llevo muy bien también o simplemente con nacho y pistacho también me llevo bien pero luego también yo creo que desarrollar cierta amistad también con con vosotros con muchos de vosotros ya no sea contestando a vuestros comentarios sino luego también de una relación un poquito más íntima por ejemplo con moisés o con álvaro trainer tenemos muy buena relación de vez en cuando preguntamos oye qué tal te han ido exámenes o qué tal te va con tu novia lo que sea y tenemos cierta relación y y me gusta me gusta que esto haya pasado más de coger y que haya algo fuera de la cámara sabes incluso me gustaría alguna vez en un futuro espero que no muy lejano poder hacer algún tipo de de quedada en plan con vosotros si pudiese ser en algún evento tipo madrid games week y poder poneros cara porque vosotros conocéis mi cara conocéis mi aspecto conocéis el de aria pero yo a vosotros normalmente no os pongo cara porque vosotros tenéis un avatar por ejemplo y eso estaría guay eso estaría guay y así que sí y lo siento es que me enrollo me enrollo mucho venga vamos a la siguiente pregunta luego la siguiente pregunta dice que si me cae alguien mal en youtube hombre mal no me cae simplemente puedo compartir o no el contenido que hace estas personas pero os puedo decir que no comparto o no me gusta el contenido que de las personas que sistemáticamente sistemáticamente critican critican tipo por ejemplo a lo que pueda hacer el youtuber mexicano o messi vergas a mí personalmente no me gusta pueden decir por activa y por pasiva luego en diferido que es solo un personaje que lo hacen ahí y demás me parece muy bien pero lo único en mi humilde opinión y salvando a distancias crean mierda sé que a la gente le mola el tema del salseo los roces la bronca y demás pero es algo que no va conmigo y la verdad que que no lo odio no odio a nadie ni me cae mal porque lo mismo luego fuera de youtube son una buena persona y demás pero su contenido no me gusta vale entonces no considero que me caigan mal pero si en plan no me cae bien tu contenido cuál es el peor comentario que te han dejado en un vídeo pues la verdad sinceramente ni idea o sea mira que contesto todos los comentarios y demás si acaso el peor comentario que me hayan podido hacer a mí es el típico comentario de spam si acaso porque considero que cuando me decís oye me ha gustado brody oye no me ha gustado brody o no me ha gustado lo que sea considero sobre todo cuando me decís que no nos ha gustado lo que sea como algo constructivo o sea en plan vale pues lo tomo nota lo tengo en cuenta que no dure tanto el vídeo o lo que sea eso lo tomo en cuenta no lo tomo como un castigo sino como un consejo que me dais en plan vosotros mía puedes mejorar como un consejo de amigos sabes pero no considero que me hayáis dejado un mal comentario si acaso insisto el mal comentario es el típico mensaje de spam que me llega en algún directo o que me pueda llegar en los vídeos que aunque vosotros no lo veis youtube tiene un detector de spam y muchos de mis vídeos los que tienen más visualizaciones me llegan al menos tres o cuatro mensajes siempre en inglés de spam en plan si quieres que te promocione y no sé qué no sé cuántos clic en este link y demás suscríbete y yo me suscribo y demás el sub por sub y toda la historia que realmente no creo en el sub por sub la verdad me parece me parece algo lamentable insisto y ahí retomamos un poco tema de los suscriptores en plan de que te sigues sub por sub si luego no ven tus vídeos o sea va a la nada tu contenido va a la nada a la basura a la mierda vas a soltar así que sinceramente creo que no tengo comentarios malos la verdad vamos con una pregunta peleaguda cómo y cuándo grabas pues grabo en mi casa con una habitación y cuando pues cuando puedo cuando puedo normalmente sólo grabar los brody news al mediodía entre las dos que y las el hueco entre las dos y las cuatro que se hago a trabajar en ese hueco recopiló noticias grabo monto y subo en tiempo récord y si y luego como atrás a lo pago para volverme a trabajar a las cuatro vale y luego el tema del resto de vídeos pues normalmente suelo estar libre a partir de las ocho o así dependiendo del día en casa entonces imaginaos después de una jornada laboral bastante larga pues luego y aparte del brody news del mediodía pues llegó a casa y y sólo grabar de pues yo sé de nueve a diez o de nueve a once dependiendo también uno tiene que cenar tener vida un poco en pareja con aria pero sobre todo es eso entre semana y aprovecho también bastante los los sábados sobre todos los sábados que haría está trabajando para para grabar contenido sobre todo el mío personal vale lo aprovecho mucho más que nada para que no no para el canal me gusta y insisto yo personalmente me auto obligo a tener un vídeo diario al menos independientemente de las noticias para no parar porque me conozco porque sé que si paro y pego un frenón puede que no retome porque soy un vago soy un vago aunque no parezca soy un vago y así que sí en fin que se me va la pinza y me lo hago por la tarde grabó sobre todo con focos tengo un poco aquí otro fuego aquí y luego lo que llamo yo el anillo de sauron en la cámara luego tengo una cámara normalmente reflex que es con la que me grabó la cual tiene es muy buena tan mucha calidad de imagen pero el problema es que tiene una limitación de unos 30 minutos de grabado entonces muchas veces que veis vosotros que de repente se va la imagen en algún vídeo sobre todo nos ha pasado por ejemplo grabando trifos giros pues pasa por eso pasa por eso porque se corta y tienes que darle y es una mierda es una mierda así que no puedo comprarme una cámara profesional escogí esto y bueno tiene muy buena calidad pero también tiene sus limitaciones y en 50 micro tengo este este de aquí es el blue jetty es mejor micro que he podido comprar la verdad así que no estoy muy muy contento a pesar de su forma característica y ordenador pues el ordenador de mesa la verdad que es un ordenador normalillo la verdad de 700 euros lo máximo que le metido a este ordenador ha sido un ssd y por obligación a la hora de renderizado de los vídeos realmente con el cual hago los directos y demás ya sea el portátil que sea es el potente pero claro no me pude comprar un ordenador de mesa potente en los inicios y tuve que hacerme con algo y me hice con esto y bueno creo que con esto ya queda un poco contestada la pregunta y lo único que me falta así por comentar el tema del croma vamos ahora no lo veis detrás pero normalmente muchas veces sobre todo en el Mario Maker lo pongo detrás así que ya está has dado dislike algún vídeo creo que no sinceramente si no me gustó un vídeo cojo lo corto y a tomar por saco sabes o sea no me pongo a continuar verlo no soy masoca no soy masoca simplemente soy consciente del trabajo que le lleva a una persona peor o menor o mayor o como queréis llamarlo a una persona por subir un vídeo puede que simplemente la haya de grabar pero simplemente por hecho no creo en el dislike simplemente dejo de verlo y a tomar por saco sabes no si me gusta que me deis los likes obviamente y pero no no doy dislike no no hagas tú lo que no quieres que te hagan a ti y ya está simplemente así que no no doy dislike y la última pregunta dice que cuando empecé a grabar vídeos y por qué bueno creo que el por qué ya lo explica un poquito en partes en parte por follower y también en parte pues porque yo estudié comunicación audiovisual en su día tenía esto también periodismo entonces tengo ciertas tablas también un poco también por mantenerme activo ya que no trabajo de ello pues por lo menos no perder lo que estudié en su día entonces fue un poco la excusa de por qué empecé también un poco en youtube y cuando empecé pues hace relativamente poco hice mi primer añito creo que empecé un 11 12 o 13 de enero del 2015 empecé en youtube así que eso llevo apenas un año y no llego ni al mes un año y un mes y estoy contento estoy contento la verdad que obviamente no tenía un crecimiento mega mega mítico por así decirlo pero estoy contento además he conocido bastante gente sobre todo desde mi cambio de rumbo hace desde septiembre aproximadamente que dije mira voy a subir nintendo que creo que es lo que más me gusta más me voy a sentir realizado y más voy a disfrutar y mira me está yendo bien me está yendo bien y estoy conociendo mucha gente interesante estáis vosotros cada vez más en el canal más activos me acuerdo yo de los primeros directos que no había ni del dato y ahora pues joder estáis ahí siempre acompañándonos y haré a mí y en serio pues eso y creo que ya contestado y bueno ya está aquí el vídeo de hoy siento haberme enrollado tanto pero creo que era creo que es un vídeo relajado creo que se me permite un poco no poco divagar hablar un poco así sosegado con vosotros en un tono más relajado simplemente espero que os haya gustado no sé cuán de largo va a quedar pero bueno espero que al menos no haberos defraudado y si tenéis algún tipo de pregunta o queréis hacerme lo que sea un comentario lo que sea aquí abajo en la caja de comentarios podéis dejarlo y si os ha gustado ya sabéis pulgar para arriba si es la primera vez que ves mi canal porque vienes de parte del guiano lo que sea si te gusta suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego esperar esperar que no he dicho lo más importante coño que ya os queréis levantar de la mesa y iros a tomar por saco no 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 que tengo que nominar a alguien y adivina a quién voy a nominar pues a nacho y pistacho que hace más de un mes que el tío perdió el reto y los jalapeños ya le tienen que haber caducado así que mira te reto a que hagas el tag del youtuber mientras te tomas el bocadillo de los jalapeños ya caducados así que nada ahora sí que sí hasta luego